Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Les traigo la combinación para el día 1 de diciembre del evento de ceremonia de acción de gracias. Tienen que seleccionar aderezo y pam. Seleccionando esos dos materiales y teniendo pavos, pueden elaborar la mejor cena. Aquí les voy a mostrar, aderezo, pam, elaboramos. Y ahí tenemos la mejor cena. Recuerden que los pavos lo pueden obtener matando jefes de mundo y también en el evento de descenso astral. Ahí únicamente pueden conseguir los pavos para elaborar la mejor cena. Es último día del evento, así que aprovechen para realizar puntos. Mañana es el último día que podrán realizar puntos. Y el día lunes es únicamente para reclamar las recompensas de la clasificación y gastar los puntos en lo que es el comercio de ceremonias. Así que recuerden, mañana último día para poder realizar puntos e ingresar en la clasificación. Así que bueno gente, cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.